Vamos a escuchar y ver qué es lo que sucede con este video. Hay un sonido, hay un sonido en este video, hay un sonido, dejémoslo con audio, porque cuando termina el video se escucha un golpe y en producción decíamos, es un tiro. Y Lucas dijo, no, no es un tiro, escuchémoslo por favor. Es tremendo, es tremendo, ahora hay un ruido más. Bien, bien, bueno, esto era, y hay un ruido Lucas que tenía que ver con esto. El ruido es la cabeza así cuando está en el portón de la casa, golpea con el portón de la casa. Y Guacel, para ser raro y agradecerle haber venido, ¿tiene solución? Sí, yo veo este video y me da mucha tristeza, mucha pena. Tiene solución, tenemos que ser muy duros en reorganizar y ayudar a los buenos policías, que son la mayoría, separar paja del trigo y hacer que funcione y darle todos los instrumentos. Y también estas modificaciones en la justicia para que el que las hace, las paga. Gracias, Iguacel, por haber estado, muy amable, muy gentil. Tenía que ver con esto, tenía que ver con esta imagen y hay un último momento. Dale, lo ponemos, vamos.